Audio Guía de Canarias. Totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. CICAR. Siempre contigo. CICAR. Siempre contigo. CICAR. Siempre contigo. CICAR. Siempre contigo. Y, por ahora, de la mejora del complejo, idearon un spa al aire libre. Esto no lo decimos nosotros, esto nos lo dicen nuestros propios clientes Repiten por el servicio Como hotel romántico hemos estado escogidos en los Trip Advisors, los Travel Awards Entre los 25 mejores hoteles románticos de España Pues aquí tenemos en nuestro parque acuático piscinas para hacer bodyboard, casas en los árboles Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios Recambios Valladares Cristina de Juan, muy buenos días Buenos días Señora directora de un hotel que en su día marcó una tendencia en el apartado arquitectónico, decorativo Y otras muchas cosas que a partir de ahí, yo no voy a decir que otros hoteles se hayan copiado Pero posiblemente lo hayan imitado, que es lo mismo Muchas gracias Para nosotros la familia Bahía del Duque es un honor que nos nombren y seamos una fuente de inspiración para los compañeros La verdad que nosotros las generaciones que vinimos un poco más tarde de la apertura del hotel Siempre hemos oído pues que era un hotel que apareció aquí en medio de la nada Y la familia fue muy innovadora a la hora de decir pues aquí un hotel de lujo único Que no sea un solo edificio así una mole donde están todas las habitaciones Sino un pueblo Y estamos contentos de que así sea, que con el tiempo haya perdurado esa idea Y seguir siendo un poco la inspiración de los compañeros Para aquellas personas que no conocían esta zona antes de construirse el hotel Les costaría mucho hacerse la idea de que esto aquí era pues una zona de platanera Donde era el producto local, también el tomate pero aquí en menos cantidad Hay que ver como se ha convertido en un hotel referente No solamente en Canarias sino también a nivel internacional Tenemos fotos y documentos de esa época donde eran unas maravillosas esplanadas de platanera Que se convirtió pues en un hotel con una maravillosa extensión de jardín Porque es una de las partes más importantes que también tenemos en el hotel Que era una convicción de los propietarios de tener una gran extensión verde Que acompañe y no dejar a una zona que era tan verde en solo una construcción ahí en medio ¿En qué año se edificó el hotel? El hotel abrió en 1993 La familia Zamorano que es de tradición tabaquera Tuvo la visión de crear un hotel aquí de lujo Fue el primero que se concibió en la isla de esa manera Empresarios canarios que querían invertir en su tierra Querían por supuesto crear aquí puestos de trabajo Diversificar también sus actividades profesionales, empresariales Y eran personas que a mí me consta también que viajaba mucho Y de ahí el hecho de haber creado este hotel El primer hotel cinco estrellas de lujo aquí en Tenerife La familia Zamorano junto con amigos arquitectos Destacando a Andrés Piñeiro que no está con nosotros Pero fue uno de los grandes que apostaron por el proyecto de este hotel Ah, arquitectos ¿verdad? Sí, sí, sí Se unieron y diseñaron la idea de este hotel al principio Ellos como canarios hicieron varias reminiscencias dentro del hotel de zonas de Tenerife Y en la inauguración hubo una anécdota que parecía un mal presagio Pero ha sido todo lo contrario Y es que se fue la lujo Es verdad, es verdad Todos lo comentan como estaban tan alegres Todo el mundo de gala, los super trajes Todo el mundo muy contento Que me imagino la preparación, meses Y de repente todo, pum, se fue la luz Y estaban todos súper nerviosos Pero se solventó O sea que yo creo que hasta eso nos ayudó Y a partir de ahí la luz siempre ha brillado aquí en el Hotel Bahía del Duque Sí, sí Desde ahí hemos estado iluminados Para los que no nos conozcan, que no lo he comentado hasta ahora El Hotel Bahía del Duque Nosotros estamos ubicados en Costa Dejes, justo enfrente de la Playa del Duque La playa es maravillosa, con una actividad acuática Sí, y muy cómoda Además para bañarse Es súper cómoda Tiene mucho éxito la playa Oye, uno apunta Que nos vayamos fuera de lo que está relacionado con el hotel Pero la casa del Castillo de Abrantes Que está metida literalmente en la playa, en el mar Ahí vive, o ha vivido, o vivía La señora Noelia Que fue a la que Nino Bravo le dedicó una canción Que fue en Mis España De la cual se decía que estaba enamorada Sí, sí, la casa, todo el mundo pregunta por ella De hecho, bueno, la casa estaba antes de construir el hotel Ya existía Lo que pasa que ellos hicieron una reforma maravillosa Y está estupenda y espléndidamente mantenida Como comentábamos antes Nosotros dentro de Bahía tenemos tres bahías El edificio principal Que es por donde normalmente se entra Está la portería principal Donde está el portero En esa zona tenemos 346 habitaciones Con su propia recepción Su zona de desayunador Y dentro de este hotel llamado Bahía para nosotros Están todos los distintos tipos de habitación Habitación doble, junior suite, suite Todas las que existen en el clásico hotel Un responsable de esa zona para detención al público Una conserjería Todos los servicios para esa zona de Bahía Es importante destacar que nosotros en el hotel Lo hemos reformado ya Estamos entrando en la cuarta vez que reformamos Las habitaciones, las zonas comunes Hemos hecho muchas renovaciones Hemos hecho muchas renovaciones por fases Porque como nunca cerramos Pues tenemos que aprovechar en momentos más tranquilos Para ir reformando Posteriormente tenemos casas ducales Que es un hotel pequeño dentro del hotel Son 50 habitaciones con su propio responsable Su recepción completamente distinta Su zona de desayuno Su meeting point O sea, su zona de encuentro Porque los clientes Incluso los que les gusta estar más apartados Siempre tienen un momento donde les gusta verse Como nos pasa a todos Yo creo que es un poco humano Hay ese momento de estar un rato rodeado de gente Y aprovechar y disfrutar de las vacaciones Posteriormente y ya de una construcción posterior 2008-2009 Tenemos las villas Las villas son 40 casitas individuales Con su propia piscina, su propio jardín Y completamente independiente En esta zona que es la más nueva como comentaba Aunque ya estamos en un proceso de renovación En el primero en este caso Esa zona tiene otra vez su propia recepción Su propio servicio diferenciado Ropa de cama en este caso viene de Italia Amenities diferentes Entonces para nosotros es importante esta diferenciación Una piscina separada Un desayuno distinto Otro responsable Y vuelve otra vez a ser la misma idea de negocio O sea, ir al cliente para De una manera amable y cariñosa Acercarnos Pero con el último fin De intentar saber Qué más le gustaría tener Para que se vaya súper contento Y vuelva al hotel Cristina, yo soy un amante de los spa No te he escuchado que haya dicho Que hay spa aquí Que no te lo vaya al duque Y me extraña mucho Era una sorpresa para el final Que yo sabía que a ti te gustaban Y lo tenía guardado Ya estaba yo pasándolo un poquito aquí No, no Sí, el spa Que nosotros llamamos Bahía Wellness Retreat Es muy especial No quería Como finalización Por ahora De la mejora del complejo Idearon un spa al aire libre Realmente cuando se planteó El equipo de imagen Propiedad Y operación del hotel Hacer una zona de retiro No querían pues Tener un spa cerrado Sino un spa abierto Donde uno pueda pasar el día Estar completamente relajado Que tenga la experiencia completa De masaje Al aire libre De hecho ha tenido Ha sido premiado muchas veces Internacionalmente El spa Por el reconocimiento A esa idea De spa 360 De todos los servicios Todas las experiencias Al aire libre La relajación Y estamos súper orgullosos Del spa Y hablamos ahora De los restaurantes Restaurantes en los cuales Se ofrece Los tres servicios Desayuno Almuerzo Y cena Es correcto Nosotros damos Los tres servicios Nuestro departamento De alimentos y bebidas Es el mayor del hotel Tenemos un chef principal Canario también Que lleva muchos años Con nosotros Un director de alimentos Y bebidas Que también está muy dedicado Y en conjunto Con todo el equipo Más de 200 personas Han desde mi punto de vista Mejorado cada vez Y cada año Más la oferta Nosotros contamos Con un equipo Por restaurante A ver Me explico Normalmente La tradición Era tener una cocina central De donde se da el servicio A todos los restaurantes Que operativamente Es lo ideal Es lo más cómodo Lo más estandarizado Lo más fácil de operar Para la operativa del hotel Pero Este hotel Se concibió Para tener restaurantes Con personalidad propia En nuestro equipo Ellos dicen Que no son restaurantes De hotel Sino son restaurantes En el hotel En el hotel La canadiedad Se respira En todos los rincones Del hotel Bahía del Duque Al margen De todo lo que han apuntado Hay algo que A mí La verdad Me No es que me llame la atención Porque Conociendo ya el hotel La filosofía Del mismo Lo que han querido crear Sus Sus propietarios Desde un inicio Vemos como El personal Parte del personal Va con su Vestimenta Tradicional Eso a mí Me Me llena de satisfacción De verdad Y a nosotros Y a nosotros también Es una parte Súper importante Para nosotros Es como El 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 punto final Que termina El círculo De la personalidad De nuestro hotel Todos los clientes Preguntan Pero que traje Tan particular O llaman Mire Por donde Voy a entregar Esta maleta Mire Donde está El mago Si si En la puerta Donde está El señor vestido De mago Entonces Entonces para nosotros Es súper importante Tenemos Uniforme De verano Y de invierno Porque hay Algunas veces Que nos han Preguntado Mucho lino También Para un poco Aligerar Los uniformes Pero todos Están Basados En la En la Tradición De vestimenta Canaria Pero dicho Esto también Hay una Una pregunta Que Que me gustaría hacer Para Quitar un poquito Posiblemente Esos Esos mitos Que se crean En torno A estos Grandes hoteles Y digo A estos grandes hoteles Porque tenemos La fortuna De tener también Hoteles aquí Muy destacados De cinco estrellas De lujo De cinco estrellas De cuatro Incluso Hay grandes hoteles Y es que claro Cuando Se le comenta Todo lo que Como tú has hecho Todo lo que ofrece El hotel Vaya del Duque Y lo que significa El hotel Vaya del Duque Son muchas las personas Que piensan Para mí Es imposible Ir de vacaciones Al hotel Vaya del Duque Porque eso Costará Una fortuna En cuanto a nosotros Los canarios El hotel Siempre Ha tenido Una Una Detalle O La tarifa Que más Considerada es Es con los residentes Canarios No No cabe duda Que el hotel Tiene una infraestructura Importante Una gran Plantilla Y unos grandes servicios Pero siempre Nuestra consideración En cuanto a tarifas Ha sido siempre Con el mercado canario Es la más considerada Yo simplemente Cristina Me resta Decirle a los canarios Que si no han venido No se pierdan La oportunidad Por lo menos De visitar Una vez en su vida Un hotel Como el hotel Bahía del Duque Muchas gracias Gracias a ustedes Por venir aquí Nosotros Estamos Súper contentos De que nos puedan Dar esta oportunidad De que conozcan El hotel Y que nos conozcan A nosotros Siempre hay grandes mitos Alrededor de las tradiciones O en este caso De este hotel Pero nosotros Intentamos Ser Un hotel Del que todo el canario Se sienta orgulloso Y de que todo el visitante Sea peninsular Extranjero O de donde venga Se sienta Muy bienvenido Y reconocido En el esfuerzo De su De su vacación De su descanso De la inversión Que ha hecho Y repito Muchísimas gracias Por darnos esta oportunidad A nosotros Gracias Gracias a ti A ti Y a todo el equipo Que nos ha acogido De una forma Fantástica Muchas gracias Gracias Por cierto Por último Por donde se va Hacia el spa Que yo no me lo pierdo No me lo pierdo Don Francisco Estamos aquí Pues disfrutando De una cálida noche En un lugar Muy especial Del municipio De Pájara Es correcto El sur De la isla De Fuerteventura Costa Calma En la zona De Sotavento Donde se supone Que sopla menos viento Que en el otro lado Y en un hotel Que para nosotros Es emblema De la cadena R2 Hotels Que es el R2 Río Calma Con spa Y sala de conferencias Y donde realmente Tenemos también Nuestra sede corporativa De la compañía El hotel El hotel Sí que lo consideramos Emblemático Incluso Hemos aprovechado Todo este periodo De bajísima ocupación Por culpa De la crisis De la COVID En precisamente Reformarlo Hemos hecho Un cambio completo Del diseño interior De las habitaciones Con nuevo sistema Con nueva presentación De ropa de cama Nuevas diseños En pintura De las habitaciones Lo hemos modernizado Muchísimo Hemos mejorado Muchísimo El servicio Del spa También con Nuevos diseños Y nuevas zonas De masaje Y una de las cosas De la que nos está Funcionando muy bien Es el habilitar En la zona De piscinas Y jardines Camas estilo Balinesa Hemos puesto ya Seis camas De este estilo Que tienen un éxito Total en nuestra clientela Viendo el hotel Así a simple vista Bueno Podemos Sacar la conclusión De que aquí Hay muchas habitaciones Con capacidad Para muchas personas Si El hotel Tiene 416 habitaciones Una capacidad De casi 900 huéspedes Y Principalmente Enfocamos Ahí Tenemos habitaciones Incluso familiares Que las llamamos Familiares grandes Donde podemos acoger Hasta familias De 4 personas Aparte de la suite Que tenemos Y la verdad Que es un hotel Que se presta mucho A combinar Tipos de clientes Ya sea con familias O incluso Clientes que viajan En pareja Solo Y entonces Jugamos con todo Ese tipo De 8 categorías De habitaciones Que tenemos disponibles Y la verdad Que nos funciona muy bien Lo principal que tenemos Es que La gran mayoría De las habitaciones Son vista a mar Entonces Entras en la habitación Y lo primero Que te vas a encontrar Es la visión Del balcón Con una vista Al mar Completamente liberada Eso ya De por sí Ayuda muchísimo Y después Pues Lógicamente A la entrada Está la zona Del baño En algunas Tenemos duchas En otras Tenemos bañeras Y después Ya en la zona De donde está La cama El mueble Y televisión Esto no lo decimos nosotros Esto nos lo dicen Nuestros propios clientes Repiten Por el servicio La valoración Que tenemos nosotros En los principales portales De valoración No solo TripAdvisor Sino HolidayCheck Para el mercado alemán Nos da unas puntuaciones Muy altas Por encima de 5,5 Eso es lo que nos distingue El servicio que damos A nuestros clientes Principalmente Tenemos un restaurante Buffet Que hay una parte Que es interior Y hemos aprovechado Toda una zona De jardín Y terraza Que teníamos Al aire libre Gracias a la zona De COVID Hemos aprovechado Y le hemos sacado Mucho más partido A esa parte Aparte de ese restaurante Tenemos un restaurante A la carta Nuestro restaurante Edén Que es Dentro de un jardín Botánico En la planta De recepción Y en la zona De piscina Tenemos también Un snack bar Que incluso funciona También como restaurante Sobre todo en verano Para las cenas Con vista Directamente al mar Tenemos una muy buena Discoteca Con una capacidad De casi 400 personas Es el punto de encuentro De las fiestas De fin de año Y de Navidad Francisco Ha destacado Todas las excelencias Que tiene el hotel Que ofrece el hotel Yo creo que también Es el momento De destacar El lugar donde está El enclave donde está El hotel Muy importante Hombre Costa Calma Desde luego Para ser la zona sur De Fuerteventura Es el punto turístico Más importante Que tiene la isla Es famosa Por toda la zona De windsurf Donde se celebra La prueba mundial Todos los veranos Es una zona Desde donde Se puede partir Hacer un montón De excursiones Y conocer el resto De pueblos De la isla Pájara Pájara es el municipio Más grande de España Tenemos Morrojable A 30 minutos Con la autopista Puedes llegar A Cofete Al Faro Jandía La parte más sur De la isla El propio pueblo Pueblo de Pájara Que es el típico Pueblo interior De la isla De Fuerteventura Muy bonito Y con muchas zonas De actividades Petancuria Antigua Está a menos De 30 minutos 40 minutos Del hotel Con lo cual Es un buen Punto de Partida Para conocer Todo lo que puede Ofrecer Fuerteventura La isla tiene Sobre todo En el interior Sitios que hay Que descubrir No solamente Son las playas Es la playa De Canarias Las playas Son espectaculares No hay playas En Canarias Como la de Fuerteventura Yo he Yo he trabajado En el Caribe En República Dominicana En Costa Rica Estas playas No envidian Aquella Para nada Pero es cierto Que la promoción Es la playa De Canarias Pero es que esta isla Siendo la segunda Más grande De todo el archipiélago Tiene muchos sitios Que descubrir En el interior Muchas gracias Esto La verdad Que es un placer Atenderles Recibirles No solo a ustedes Sino al resto De los televidentes Que estén viendo El programa Aquí estamos Hemos estado siempre Y nuestra apuesta Por esta isla En principio La verdad Que es a futuro A muy largo Muy muy largo plazo Recambios Valladares Dispone del mayor Estocaje en recambios Recambios Valladares Es un verdadero placer Estar aquí Una vez más En el hotel Iberostal Gran El Mirador Un hotel Que está ubicado Aquí en la costa De Adeje ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien Bienvenidos Esto Es un placer Para nosotros Teneros aquí Porque es importante Que Iberostal Gran El Mirador Sea conocido Por los televidentes De tu programa Y el mercado canario Es fundamental Para nosotros Y estamos muy contentos De que estéis aquí Nosotros tenemos Como todos los televidentes Sabrán Pues es diferente Los precios de invierno A los precios de verano Evidentemente Nosotros somos un hotel De gran lujo Un hotel pequeño 124 habitaciones Y entonces bueno Tenemos un nivel de precio Pero es mucho más Ese equilibrio en verano Así que estamos encantados Que Que cliente pueda comprobar En nuestra web De iberostar.com Pues los precios Y las calidades Que ofrecemos Seguro que nos saldrán De decepcionados De este hotel Cinco estrellas Gran lujo Así es Así es Nosotros repito Somos 124 habitaciones Dentro de la gran Colección de iberostar Eso quiere decir Un hotel para solo adultos Con servicios exclusivos Y dentro del hotel Tenemos esta zona En la que estamos Que es la balconada Que sería la zona VIP Del hotel Son 25 habitaciones Con solarium propio Open bar Yacuzzis Y piscina privada Sin embargo El resto del hotel También tiene Servicios A nivel de gran lujo Y además Delante de la playa Del duque No hay coches No hay nada No interferimos Directamente Por las escaleras De la rampa De la hotel Se llega directamente A la playa Ubicación magnífica Existo Me consta que Están en el orden De 16 países Donde están ustedes Exactamente Sí, sí, sí Tal vez Los países más importantes Para nosotros Pues pueden ser España México República Dominicana Dominicana Cuba Brasil Jamaica Pero bueno Poco a poco Vamos llegando A más países Y es una empresa De origen familiar Pero con una gran expansión Señor Kremen No quiero que se me vaya El apunte que hizo al inicio Haciendo referencia A que esto es un hotel Para adultos No para menores ¿Hasta qué edad Pueden venir Acompañados Por sus Familiares O personas Mayores Bueno aquí Nosotros Todos los clientes Tienen un espíritu joven Pero La edad Tiene que ser De 16 En adelante Y hemos sido un hotel Reconocido En este sentido Porque precisamente Como hotel romántico Hemos estado escogidos En los TripAdvisor Los Travel Awards Entre los 25 Mejores hoteles románticos De España Y bueno Esencialmente El hecho de que nosotros Mantengamos este nivel De servicio alto Con clientes adultos Pues facilita las cosas Y hace que nosotros Podamos llegar A cuotas mayores En servicio Iberostar Ha conseguido La recompensa Del esfuerzo De muchos años De trabajo De toda la familia Que trabaja En los distintos hoteles Que ya hemos Comentado Porque ha recibido Distinciones Diversas Diversas Y de gran consideración Así es Nosotros estamos Muy satisfechos Todo el equipo Bueno de Iberostar Gran Inviador Aparte de todo Lo que ha recibido La cadena de Iberostar En general Nosotros en particular En TripAdvisor Por ejemplo Hemos sido Designados Como entre los 25 Mejores hoteles de España Igualmente Como comentaba antes Entre los 25 Mejores hoteles románticos De España Entonces para nosotros Todo el trabajo Que nuestro equipo Está haciendo Pues es una cuestión De orgullo Y más en este En este momento Tan difícil Del turismo Pues que se nos reconozca El trabajo colectivo Que estamos haciendo Es muy importante Cuénteme un poquito Lo de hoteles románticos Que me llamó la atención No solo No solo No solo TripAdvisor También hemos recibido De Condé Nast Y de turoperadores Ingleses y alemanes Este tipo de distinciones Así como hotel.com Porque al final Una experiencia De solo adultos Pues en parte Nuestras habitaciones Y todo Los restaurantes Y los solariums Y los bares Pues todo tiene un ámbito Muy romántico Muy de disfrutar En pareja Aquí En este hotel En el hotel Iberostal Existe un centro comercial Con grandes ofertas Efectivamente Centro comercial Y mirador Que además Pertenece A la propiedad del hotel Y nosotros Tenemos tiendas Y restaurantes Al nivel Que deseamos tener En el entorno Del hotel Y de Playa del Duque Y luego Otros que hay cercanos Como Plaza del Duque Y demás Que son muy destacados Así que Estamos en un entorno Privilegiado Estamos en un entorno Íntimo Pero estamos muy cerca De toda La completitud Del destino Costa de Ege Señor Cremes Si le parece Porque seguro Que ya nuestros Televidentes Estarán ansiosos Por conocer Las distintas estancias De este maravilloso hotel Y vamos A hacernos la idea De que entramos En el hotel Y vamos descubriendo Todos esos lugares Y empezamos Como no Por el hall Pues esto Después de una entrada Privativa que tenemos Llegamos a nuestra recepción Al hall del hotel El hall del hotel Representa la estética De la arquitectura clásica Y cuidada Y de una decoración cuidada Que tenemos por todo el hotel En el hall En el hall encontramos La recepción Y además también Encontramos el lobby bar Y desde el lobby bar Ya tenemos Vistas fantásticas del mar Luego las impresionantes piscinas Que tenemos Con rocas naturales En la piscina Son piscinas enormes Climatizables en invierno Con jacuzzis Y enseguida Tenemos jardines Fantásticos Hay mucho espacio En el hotel Para 124 habitaciones Y tenemos la vista De Costa de Eje Y la playa del Duque Que comentábamos antes La ubicación es excelente ¿Jacuzzis están en el exterior? Tenemos jacuzzis en el exterior Tanto en balconada Como en el solarium general Del hotel Sin duda Y aparte Tenemos una zona De aguas interiores Un circuito de spa Donde también hacemos Masajes y tratamientos estéticos El spa es una de las maravillas del hotel Todo es maravilloso Todo está creado Para el disfrute De los visitantes De los clientes ¿Hay alguna zona en particular Que destaque? A mí el solarium es muy bonito El bar es muy bonito El resto Es que destacar es difícil Pero vamos a hablar de tres cosas El solarium Con el gimnasio delante El gimnasio tiene vista mar Y el bar El lobby bar está ahí mismo Y el restaurante La Pérgola Que es un restaurante Con una columnata Muy bonita Toda esa experiencia Del centro del hotel Después como segunda cuestión Destacaría gastronomía Tenemos un buffet Que funciona Con segundos platos Platos principales Servidos en mesas Y que no es un buffet al uso Y es muy especial Porque uno puede tener El sentimiento De restaurante La Carta Más el sentimiento De restaurante Buffet Y es realmente fabuloso Y después tenemos ¿Solo tienen buffet? No tenemos solo buffet Después tengo el restaurante La Pérgola Que os he comentado antes Con una carta mediterránea extensa Tanto de día como de noche Tenemos un snack Snack bar más informal En la misma ubicación prácticamente Que se llama Las Pardelas Y tenemos el restaurante El cenador Que es un restaurante Gastronómico Con comida Y vinos de proximidad Así que es Cocina canaria De alto nivel Con una selección Impresionante De vinos canarios también Aparte los servicios De open bar Room service Y demás Así que tenemos Un buffet Y dos restaurantes Especializados Seguimos recorriendo Los distintos lugares Que ofrece Este maravilloso hotel Recordemos Enclavado aquí En Costa Adeje En la zona Del mirador Exactamente Bueno Después Siguiendo Aparte los dos solariums Que hemos visto El de abajo Y el de arriba De Star Prestige Con las vistas Magníficas Tanto hacia Costa Adeje Como hacia La Gomera Vamos a las habitaciones Nuestra habitación más pequeña Es la Junior Suite Que sería Pues una continuidad De habitación Y salón Y esa es la más pequeña Que tenemos Luego tenemos Suites superiores Tenemos suites Y tenemos suite real Y suite presidencial Que ya son El top De nuestra oferta Alojativa Por ejemplo La suite presidencial Que la veremos Allá arriba Pues tenemos A vista De 300 Tenemos una cúpula de cristal En la zona de comedor Que tiene una vista De 360 grados De toda la costa De Deje Así que es una experiencia Magnífica Con lo que nos ha comentado El señor Clemen Y las imágenes Que hemos ofrecido Estoy convencido Que son muchos Los que están deseando Pasar aquí Una jornada En el Hotel Iberostar El Gran Mirador Pues eso espero Aquí estamos Para recibirles Y como comentábamos Pues tienen toda la oferta Nuestra en Iberstar.com Y en nuestro call center Para Hay tarifas especiales Para residentes canarios Por supuesto Así que yo les animo A que vean A ver qué encuentran Porque a lo mejor La percepción De un hotel caro Más caro en invierno No es la misma Que en verano Y yo creo Que es una gran experiencia Para vivirla En momentos especiales Para nuestro Público canario Hábleme de los empleados Yo Yo podría estar hablando ¿De los empleados que hay aquí? ¿Son canarios? ¿Son de distintos lugares? Tenemos muchos empleados Canarios Pero tenemos Bueno Sabemos que Costa Deja Es un sitio plurinacional Así que tenemos empleados De todos los sitios Además como buscamos talento Pues nosotros tenemos Buenos chefs Buenos barmans Y recepcionistas Personal de limpiezas Maravilloso Muy atento Así que nosotros Estamos trabajando Cada día Para exceder La percepción Del cliente Y llevarlo Un poquito más allá Y poder reivindicar Esta buena hotelería Hecha en Canarias Hecha en Tenerife Me imagino que las personas Que soliciten trabajar aquí Tendrán muy claro Que vienen a un hotel Donde Bueno Hay una exigencia En cuanto A El trato Hacia el cliente Sin duda Sin duda Yo creo que de alguna manera Traemos al personal Que quiere trabajar En este tipo De establecimiento Que quiere exceder Que quiere hacer Su trabajo Particular Su misión Con excelencia Entonces realmente Nosotros buscamos eso Y buscamos también La amabilidad No solamente creo que Y me consta Que aquí Se forma una familia En cuanto al equipo humano Que trabaja En el hotel Sino también incluso A lo largo de los 20 años De existencia Que tiene el Iberostar El gran mirador Que son muchísimos Los clientes Que repiten Un año tras otro Sin duda Ese sentimiento de familia Para empezar Iberostar Ya es una empresa familiar Con orígenes Lejanos Y con 60 años De tradición en turismo El valor de familiaridad Es una cuestión Que se lleva dentro En la ANE De Iberostar Y entonces Particularmente El mirador También siendo De familias canarias Pues el ambiente familiar Es lo que Cada día Respiramos Y ese ambiente Se traslada al cliente El cliente Se siente como en casa O al menos Esta nuestra misión Nuestro objetivo Y al sentirse como en casa Ya no se piensa Donde va a volver Siempre Vuelve con nosotros Un reconocimiento De clientes De saber Que gustos tiene Que preferencias Tiene por la habitación Y todo este tipo De cosas Construyen Una relación De confianza Entre cliente Empleado Y marca Entonces Nosotros Decididamente Estamos en eso Señor Cromen Señor director De Iberostar El gran mirador ¿Le gustaría Que viniesen Más Canarios A pasar Pues bien Una jornada Una semana Un tiempo Aquí Disfrutando De este hotel Sisto Sin duda Ahora hemos tenido La experiencia Con el COVID Que muchos mercados Extranjeros Se han cerrado Y el público Canario Ha sido Uno de nuestros Piezas fundamentales Para empezar A caminar Después de Prácticamente Un año cerrados Que es una cuestión Difícil Para todo el sector Turístico Entonces Estamos Muy contentos De haber sido Aceptados Por el público Canario Y sin duda De hoy Para el futuro Contamos con El público Canario Y estamos Totalmente abiertos Ferretería La Villa Patrocina Este espacio Victoria ¿Qué tal estás? Bien Feliz Muy bien Se te ve Relajada Sí Por fin Ya Tener turismo Y tener actividad Nos da energía Y nos da La razón De estar felices Victoria Ella es la presidenta De un grupo De empresas Muy importante En Tenerife Y bueno Estamos aquí En el hotel Estrella En el Victoria GF Un hotel Cinco estrellas De lujo Grupo Fedola Es una empresa Familiar Canaria Siempre hemos dicho Que somos de Tacoronte Y de Tacoronte Sale Grupo Fedola Con mi padre Que fue el fundador Hace muchísimos años Y ahora Estamos los hermanos Al frente de este grupo GF Victoria Es el último Hotel que hemos abierto Hecho por nosotros Con nuestra forma de ser Con nuestros gustos Para familias Para adultos Y sí Se ha convertido En el hotel Estrella Y aquí en el sur De Tenerife También Así que Esperemos que tenga Mucho éxito Mucho tiempo ¿Tienen otros hoteles Aquí en Concretamente Costa de Eje? Sí En Costa de Eje En la zona turística Más importante Incluso a nivel nacional Tenemos cuatro establecimientos El GF Fañabé GF Isabel El GF Gran Costa de Eje Y este GF Victoria Y luego tenemos Y luego tenemos Nuestro pequeño GF Noelia En el puerto de la Cruz Que fue el primer establecimiento En el año 73 Que mi padre Pudo abrir ¿Y cómo llega ese momento En que deciden Crear este hotel Donde nos encontramos? El GF Victoria Por cierto Lleva tu nombre Sí Bueno Lleva el nombre de Victoria Porque es un nombre Muy sencillo Reconocido Prácticamente En todos los idiomas A nivel De Europa Y entonces Vimos que tenía que ser Un nombre sencillo Para ser recordado El jefe Victoria Nace de un proyecto Ya teníamos la parcela Desde hace muchísimos años Y en el año 2007 Empezamos a iniciar un proyecto Que tenía que ser declarado De interés general Por el Parlamento de Canarias Hicimos un proyecto Fantástico Para familias Orientado Específicamente Para las diferentes edades De los niños Para las diferentes tipologías De familia Y eso Nos dio El visto bueno Por parte del Parlamento De Canarias Como una excepción A la moratoria turística Están en una zona Ya lo hemos dicho Al inicio Muy destacada Para el sector turístico Hay que decir Que hay hoteles aquí También de mucha relevancia Y aquí han querido Estar ustedes Con el hotel GF Victoria En la mejor zona De ADG Tenemos los cuatro Establecimientos del sur No podemos pedir más Ahora mismo El jefe Victoria Está a apenas Pocos metros De la playa Del Duque De la playa Fañabé Estamos en el centro Neurágico De los grandes hoteles Del sur de Tenerife Y de la mejor planta Alojativa Así que estamos Orgullosos de estar aquí Y ser una empresa canaria Haciendo referencia A los clientes ¿De dónde procede El mayor número De clientes Que llegan Al GF Victoria? Pues la mayor parte Canario Sobre todo ahora Que los canarios Nos estamos quedando En casa Y estamos viajando Entre islas Canario Los peninsulares También están llegando En cantidades Bastante importantes Por fin Ya tenemos también Los extranjeros Británicos Y aunque Sigamos siendo Un destino Que no estamos Tan recomendados Para viajar Por otros países Sí que estamos Recibiendo mucho turismo De esos países Alemanes Países nórdicos Porque es verdad Que la gente Ya necesita viajar Cuéntanos Los distintos lugares Que ustedes han creado Para el ocio Para que los clientes Se sientan Pues muy satisfechos Nosotros lo que hemos hecho Es especializarnos Por zonas En ocio Para niños De diferentes edades Desde los niños pequeñitos Hasta los adolescentes Qué difícil Es complacer Y satisfacer A un adolescente Pues aquí tenemos En nuestro parque acuático Piscinas para hacer Bodyboard Casas en los árboles Toboganes altísimos Que solo pueden acceder Adultos O niños ya mayorcitos Pero también tenemos Ocio nocturno Para que los niños No quieran salir del hotel En el sentido De que los padres Puedan disfrutar Tranquilamente Con salas de simulación Donde tenemos Un Formula 1 A escala real Discoteca Les damos lecciones De cómo Peinarse Cómo maquillarse A las chicas Luego también Tenemos Spa Un magnífico Spa Que en el año 2018 Fue declarado El mejor Spa del mundo Y fue porque Tiene un spa Para familias Donde los padres Pueden acceder Con los niños Y recibir los niños También tratamientos Da igual la edad Que tengan Siempre digo que Todas nuestras habitaciones Tienen dos baños Completos Pero no es por casualidad Es por necesidad Porque en las habitaciones Que suelen ser Son todas grandes Desde la más pequeña Ya tiene Unas dimensiones Grandes Pues los padres Pueden encontrar El confort De tener su zona Privada Y los niños Su zona privada Con su baño También completo Y eso facilita Muchísimo También las vacaciones Porque al final Todos venimos a disfrutar Salimos de la habitación Y nos vamos a A zonas del exterior Y luego volveremos También al interior Pero bueno Nos vamos a zonas del exterior ¿Con qué nos encontramos? Piscina De más de 300 metros cuadrados De lámina de agua Solo para adultos Piscina Para familias Con acceso Tipo playa Una magnífica piscina En nuestro Sky Bar Sambra De cristal Única en Europa Porque cuelga Fuera de la fachada Y ha sido una piscina Tremendamente complicada De poder construir Pero la hicimos Y la tenemos ahí Para disfrute Solo de adultos Pues tenemos Zonas naturistas Solo para adultos Tenemos spa exterior También Y spa interior Y luego Nuestro magnífico Parque acuático Que nos ayuda muchísimo A que los niños Tengan una zona Exclusiva para ellos Para divertirse Con nuestros animadores Y pasar el día Así que Aparte de las zonas comunes Para disfrutar Nuestro jardín del sol Donde ver los shows Por la noche Y tomar una copa Nuestro magnífico hall Y los restaurantes La Maina Que es un restaurante Que tenemos en la zona De piscina Pero que tiene una Carta delicada Y buenísima De sabores Hablando de restaurantes Me han hablado Muy bien De una forma Muy Especial De un restaurante Que ustedes tienen aquí En el Que es Nuestro Donaire Donaire Es un restaurante Especializado En comida Creativa Canaria Donde tenemos Un equipo Como he dicho Que salió De casa Que han sido Chicos Que han intentado Siempre avanzar Experimentar Jefe Victoria Y ahora en verano Estamos saliendo Con una oferta Muy apetecible Con un 30% De descuento Y si eres residente Canarios Tienes un plus Añadido De un 5% más Victoria Ha sido un Verdero placer Igualmente Hablar de Este Maravilloso hotel Bueno Pues esperemos Que muchos canarios Quieran venir A disfrutarlo Y apostar Por empresas Canarias Y en casa Que seguramente Estaremos todos Felices Y nos volver A ir muy bien La vida Que seguro Que sí Mucha suerte Gracias Gracias Audiodía de Canarias Totalmente gratuita Disponible en Google Play Y App Store Ficar Siempre contigo Y App Store Y App Store Y App Store Y App Store